En solo cuestión de minutos, un incendio consumió 30 puestos del edificio número 10 del Mercado Central de San Salvador la noche de este sábado. Fue necesaria la intervención de 11 bombiros, dos motobombas y una cisterna. Se presume que el siniestro se originó por un cortocircuito, por una mala conexión en una venta de ropa. De las 10 de la noche, 22 minutos, recibimos la llamada de incendio en el mercado, el cual pues llegando al lugar estaba el fuego totalmente propagado, iniciando las labores. Y bueno, lo principal, primero es que el fuego no se propague. La mañana del domingo, la luz del día mostró los daños ocasionados. Hay negocios que se quemaron en su totalidad, otros que tienen daños parciales. Entre los consumidos, hay ventas de mariscos, granos básicos, ropa, frutas y verduras. Tras haberlo perdido todo, muchos no saben cómo harán para pagar sus créditos. Por lo menos en deudas hay unos 1.000, 1.500 y el producto que ya pues estaba cancelado, estimo unos 6.000 dólares a 7.000, cálculo así. ¿Es la segunda vez que se quema por acá? Es la segunda vez, la primera vez sí se me quemó todo, toda la mercadería, pero como ya había yo ya no dejé nada aquí. ¿Desde ese incendio mejor prefirió no dejar nada acá? Acabar, sí, por eso. ¿Qué tipo de producto vende usted y qué es lo que vende? Ah, cosas para frescos. La alcaldía de San Salvador trabaja en la zona para contabilizar las pérdidas y ayudar a los comerciantes. Estamos sacando un censo porque tenemos que ver cuánta gente salió en realidad afectada, cuáles fueron sus pérdidas, porque hemos recibido de parte del alcalde las instrucciones de proceder a eso para ayudarles. Mientras tanto, los vendedores permanecerán en Canopis, ubicados por la comuna capitalina. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.